El papel de la DIAN es fundamental. La DIAN tiene experiencia luchando contra las malas prácticas que hoy en día conocemos a nivel mundial. Contar con un registro de beneficiarios finales facilitaría mucho las cosas. Tenemos también un registro muy importante que muchos de ustedes lo conocen, que es el registro único tributario o conocido como el RUT. ¿El RUT qué busca? El RUT busca conocer a nuestros clientes. Lo que en el mundo financiero se conoce como el KYC, el Know You Customer, aquí ese conocimiento de los clientes va a ir acompañado de un grupo pequeño o un conjunto pequeño que se llama el RUV o Registro Único de Beneficiario Final. ¿Por qué lo queremos acompañar con los dos? Porque ambos se complementan y nos permiten detectar quiénes son las personas que están detrás de todas las estructuras jurídicas del país. Si hay un organismo en Colombia que tiene la capacidad de identificar beneficiarios finales, es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Todos los países deben avanzar en la línea de implementar esas recomendaciones del GAFI. Y parte de eso es la instauración de registros de beneficiarios finales y Colombia aún está en deuda con esos estándares y compromisos internacionales. La Superintendencia Financiera como autoridad única del sistema financiero tiene una labor fundamental en los estándares y en la aplicación del reconocimiento de quién es beneficiario final. Muchas de las transacciones del control prudencial, del conocimiento del cliente, del control de las transacciones, pasa por identificar adecuadamente quién es esa persona natural que al final de todos las transacciones se están beneficiando del producto de esa transacción. Entonces, desde la Superintendencia nos encargamos de adoptar estándares, recomendaciones y seguimiento en las entidades financieras para que ese due diligence sea debidamente desarrollado, como su mismo nombre lo está indicando. A todos nos interesa que se conozca adecuadamente quién y cómo, bajo qué condiciones, es beneficiario final de una transacción en el sistema financiero. Hoy en día existe. La DIAM viene trabajando en este registro único de beneficiarios finales. Sin embargo, ¿qué necesitamos? Que el concepto de beneficiario final se entienda en todo el entorno jurídico colombiano. Hay que extrapolarlo a todas las entidades del Estado, claramente enfocados en luchar contra la evasión, contra el contrabando, contra el lavado de activos, pero también contra el financiamiento del terrorismo, que nos va a permitir tener más información, más analítica de datos que vamos a poder intercambiar con otras entidades del Estado. Yo creo que el Congreso de la República, los representantes y los senadores, tienen un rol importante que cumplir en esa materia, porque si bien es cierto que la iniciativa legislativa proviene del Gobierno Nacional y al presidente le conviene presentar e impulsar esos proyectos, al final los que toman la decisión son los congresistas. Y si no hay voluntad en el Congreso de impulsar estas iniciativas, pues pasa lo que ha pasado históricamente, y es que se marchitan en su tránsito por el Congreso y al final el país no ve a la luz esos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!